Lo vamos a centralizar aquí en una gran sala de rehabilitación, con lo cual el servicio va a ser mucho más completo y también vamos a trasladar todas las unidades de salud bucodental a esta zona e incluso el servicio de cirugía masilofacial que se viene desarrollando en Santa Rosa de Lima, en la quinta planta por parte de los masilofaciares del Hospital Virgen de la Risaca, pues también se va a ubicar en esta zona, con lo cual vamos a tener una atención integral.